Orlando Luis Pardo Lazo, el conocido fotógrafo y bloguero independiente cubano, hizo descarnadas declaraciones a Televisión Martí durante una entrevista en Washington DC. El autor del blog Lunes de Postrevolución aseguró que nada ni nadie podrá silenciar su voz a favor de los derechos humanos en la isla y resaltó que el miedo es un efecto castrista. El gobierno cubano ya nunca me va a olvidar. Si yo me caigo ahora, dentro de 10 años puede que ocurra mi accidente de tránsito. Lo terrible es que en la Plaza de la Revolución hay un gobierno que me está leyendo, son mis lectores privilegiados, mis primeros lectores, y están tomando medidas punitivas, ilegales al respecto. Eso es lo terrible, pero no tengo alternativa. La otra sería el silencio y, como dice Miran Kundera, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Sin rodeos ni titubeos, el escritor y fotógrafo cubano Orlando Luis Pardo Lazo respondió cada una de nuestras preguntas en una entrevista frente a frente durante su visita a Washington DC. Yo soy un cubano del mundo y ejerzo mis derechos y mis hijos también deberían tener ese derecho de ejercerlo y de votar y de ser capaces de elegir el presidente de mi país, aunque estén residiendo en Jallalía o en Argentina. Los cubanos del exilio, ¿desde cuándo no pueden votar en Cuba? Bueno, desde que los cubanos de Cuba tampoco pueden votar en Cuba. El editor de la revista Digital Voces y autor del blog Boring Home Utopics no esperó a llegar a la capital estadounidense para denunciar directamente las violaciones de los derechos humanos de los cubanos en la isla. Durante años en Cuba, donde reside y a donde regresará, ha hecho lo mismo. Ya no tengo ningún miedo. El miedo lo veo también como un efecto castrista. De alguna manera el opositor tenía miedo o el ministro tiene miedo porque vive en el castrismo. Yo de alguna forma, también por un efecto mental, he olvidado el castrismo y se me ha olvidado el miedo. Sobre las reformas raulistas, Orlando Luis señaló... Comienzan las libertades, que no son más que libertades cosméticas, cuando siguen faltando los derechos fundamentales. O sea, como ciudadano, yo no sé ahora si me dejan entrar a mi país, si cuando entro por esta entrevista ya no me dejan salir de nuevo por un voluntarismo del gobierno. O sea, los derechos no están garantizados en ninguna parte. Están en la Constitución. Y es que, según el fotógrafo, las intenciones del gobierno cubano son claras. Favorecer a algunos económicamente, siempre y cuando no ingieran en los intereses gubernamentales. Les interesa que tú, como ciudadano, empieces a entrar en el juego económico. Como exiliado, empieces a entrar en el juego económico. Como intelectual, empieces a entrar en el juego de la nueva retórica postrevolucionaria. Pero que no te acuerdes nunca de que eres un ser humano con derechos humanos. Que tienes derecho a exigirle a los servidores públicos que se vayan de sus cargos cuando lo han hecho mal. Y si lo han hecho bien, que se vayan de sus cargos también. Parte esencial de esos derechos es la separación de poderes. Poderes como el judicial, que resalta Orlando Luis, en la actualidad no es más que el mismo gobierno. El sistema judicial en Cuba no es dependiente del gobierno. El sistema judicial en Cuba es el gobierno. Si fuera dependiente, se podría empezar a trabajar para buscar cuotas de mayor independencia, etc. No es así. Y Orlando Luis Pardo Lazo llegó a Estados Unidos de visita a principios de marzo. Ha ofrecido diversas conferencias en prestigiosas universidades e instituciones académicas en Washington y en Nueva York. Próximamente visitará Miami. Este viernes tendremos la segunda parte de esta entrevista frente a frente con el destacado escritor y artista cubano, aquí en Antena Live. Gracias. Gracias.